Pues ya tienes la práctica Vene con la carriola Dice Vene que me va a enseñar cómo hacerlo Yo fui la que dije eso hace ratito Pa' que vean que Ashley no puede Está súper cal Pero todavía se ve bien Incluso que está cerrado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! El día de hoy nos encontramos en Chicago Está frío Bueno, no está tan frío como pensé que iba a estar Porque no hay aire Chicago es una de nuestras ciudades favoritas Ya tenía muchísimo que no veníamos Ahorita estamos aquí en el Riverwalk ¿Qué? ¿Qué? ¿Cagó? Y me necesita que te equivocaras y lo agarraras con tu máscara ¿Es tu dedo o la caquilla? ¿Los dos juntos? Sí Mira, Daniel tiene que recoger otra Hoy le tocó a Daniel recoger todo Para que no digan que no limpio la queca de mis niños Que no me ayuda Sí me ayuda ¿Cuándo nazca el humano? ¿Tú lo vas a hacer? ¿El humano? ¿Me vas a ayudar también? ¿Vamos para allá o qué? No, vamos a ir a algo a comer Que ya me muero de hambre Pues ya tienes la práctica Con la carriola Que todos nos critican Que porque tenemos carriola Espérate, espérate Que me van a tirar Me van a tirar Espérate Uno corre Y la otra camina Como suelta Mira Ya tienen todo decorado Así bien Bien Halloween Bien Halloween Nightmare before Christmas Un árbol de adeberas Está meando Fue a mi arbolito Mira Mira a muchos perros I love his jacket ¿Es un chico o chico? Un chico ¿Es un chico también? ¿Cuál es el chico? ¿Cuál es el chico? Cody ¿Cuál es el chico? ¿Cody? ¿Cuál es el chico? Baby Baby Benji Benji Oh, Benji ¡Hola, Benji! Vamos a ir a donde Las uñas de Daniel Que siempre las critican Es aceite No mugre Aceite Caquita Y comida Que cuando me como Que chupo los dedos Daniel, ya Miren Está igual la máscara Que tiene un diesel Y es nueva Bueno ¿A dónde vamos a ir? ¿A Wisconsin? Wisconsin Milwaukee, Wisconsin De donde son los The 70's Show Vamos a ir Vamos a ir a cargar ahí Y luego de ahí Vean, sí me tengo Que limpiar las uñas Ahora sí ya Es que no le importa nada Ok, estamos aquí en Ulta Y quiero ver A ver si tiene mi fleco Aquí en Chicago Qué chingados Nomás voy a buscar A ver si tienen El fleco Que me estén ya Después de la vida Nomás cortate el pelo Y ya Fallaste No encontraste Lo que venías Y estaría bueno ir a Miren aquí Están las pinches plantas Se convierten en venados A la guerra De lo frío De lo frío que está De lo frío Oh, les hubieran visto Miren, si ven esas puertas Se atoró Ashley Porque no cabía No cabía con Carriola ¿Cómo le hacen las mamás? O Chanel tiene frío Tiene frío, está temblando Ahorita estamos en camino A ir a comer Porque tenemos hambre Aunque no me gusta comer Porque se me quita el hambre ¿Dónde está? ¿Dónde vamos a ir? Y después tengo que cagar Aquí Vamos a ir a uno Que está aquí Por aquí Mira el bar De aquí ¿Qué opinas de? Güey ¿Esa qué? Un grabate de su voz ¿De quién? Chans de Chicago Este va a ser Nuestra nueva casa Miren, mi grabas Bien feo En vez de hacerlo acá Miren de que quieran venir Los otros es que se marean Y no quieran ver Me tembla mucho la mano a mí Mira, está temblando Sí Y dices que anda de mamona Cállate la verga Pinche voz Le digo, Dani Que vamos a tener que ir a comprar Una cobijita Para ponerle aquí Porque les entra aire por aquí Vamos a comer Este mall, ¿qué? ¿Cómo se llama? Miren, en el mall Tienen esta estación Para perritos Seguimos buscando la comida Ok, este mall parece que está abandonado Es el fin del mundo Estamos en el final del mundo Daniel y yo Por eso no me vuelvo viral Porque ya no hay gente que vea mis videos Porque no subes Y yo tampoco Bueno Estamos aquí como les digo Y como ya me muero de hambre Les digo, Dani, que no me puedo esperar Así que agarramos No, la gente se murió de hambre Así que este es el único lugar abierto ¿Qué? Porque te estás muriendo de hambre Este también Tengo muchísima hambre Que no aguanto Vas a volver una zombie Estoy en un baño Súper espantoso Ya me voy Ahorita esa puerta Se estaba moviendo sola Pero pues Nada más fui yo Pero estos son también inquietos También Pero miren qué espantoso se ve Bueno, para mí La musiquita Alguien dejó su bolsa ahí De la tienda Y bueno, miren Acá sí están los baños Más decente Que no da miedo Nada más que yo pensé Que estaban lejos Y ni estaban tanto Sus comentarios Sus críticas constructivas Sí se vieron Ya me limpié las uñas Se peinó Se limpió las uñas Ay, Daniel Vas a ir a agarrar La bolsa Que se quedó ahí Para ir a entregarla O la dejamos ahí Tienes miedo Que alguien esté grabando No, ya nos vamos Nos acaban de rechazar No se quisieron Meter al elevador Con nosotros Mira Cómo tiembla también yo ya Nada más para no tapar La bocina Por eso Ya se hizo de noche Yo quiero un cafecito ¿Quieres tomar una foto en esa? Yo me empalmé Pantaloneras Suéteres La chamarra de Daniel Y no siento nada de frío Mira, párate ahí Guau Qué bonito Dice Daniel Que me va a enseñar Cómo hacerlo Eh, yo fui la que dije Eso hace ratito Tramposo ¿A verás no? Nah, ya Después en otra entrada Oh, de noche Se ve bonito también Aunque tengo el flash Prendido ¿Verdad? ¿Está el flash prendido? Sí Sí Pero se ve bonito ¿Quieres ir a donde Andaba caminando En tal Ahí está El Native here Pero Va a estar muy frío Si vamos para donde Todo el agua, ¿no? Ya no les compramos Un cobijita Es lo que te estoy diciendo Vamos a comprar Una cobijita Mucho como que es de Los transitos De aquí de Chicago Mira Andas vestido Igual que un transito Bebé Sí Ya llegamos Vente, Guch Vamos a ver si sabes ¿Cómo estás aquí? Slow Slow Ven, yo te cargo Ven, yo te cargo Ay, Dani Me asustaste La única razón Esta es la única razón Que me lavo las uñas Por cuando las voy a quemar Las uñas Nos dieron un papicino Muy grande Y yo pues agarré este Aunque esté frío Aquí está mi orden Por si les interesa Es green tea Es matcha Con leche de almendras No clase Que es la azúcar Que le echan Y no whip cream Y Daniel pidió ¿Qué pediste? A americano Y a Diana grande Los dos son grandes Ya vamos a comprar Una cobijita Para meterlos allí Aunque Gucci Ahorita estaba caminando Y andaba más feliz Ahorita lo bajo La carriola la tenemos Para que nos dejen Entrar al lugar Sin decir nada Para que vean Que Ashley no puede Si no fui la que te dije Cómo hacerle Y me di cuenta Que iba a hacer aquí Ahorita pasaron Dos muchachas Y estaban vloggeando Con su cámara Ven, está chida Su chabarra Necesitas una tú aquí ¿Ya encontraste a Walvin? Está adentro de aquí Walvin está adentro de esta mamada Pero ¿Cómo entras? Que la traigo Para llenar aceite Ay, no se agarre Yo también me voy a agarrar una Porque la mía Tiene todo maquillaje ¿Esta es un hospital? Sí ¿En serio? Pensé que era un mall Sí Somos turistas Venimos al Walvin Gracias Gracias Sí Aquí fue de Chicago Al hospital Al hospital Esa mira Esa mira Esa nada más que les tape Porque ahí tenemos una en el camión Oh, está viendo Está viendo el Mickey Chanel Chanel es súper fan De los Mickey A ver Ya estamos de regreso Al camión No nos dio tiempo De seguir explorando Aunque Bueno ¿Qué hora es Daniel? Es porque ya se hizo de noche Y aparte le hablaron a Daniel Que ya habían terminado Con la carga Él está allá atrás Que ni se ve ¿Te ves espantoso Daniel? Oh no Ni te mirabas No sé por qué no me despidí Pero nos vemos en el próximo video Merry Christmas You filthy animal ¡Para! 8 9 10 21 23 23 29 35 31 31 36